El baile más impactante del año El baile más impactante del año Llega a Furia Disco Ante Civic Center De Granville Llega la agrupación más exitosa de la Unión Americana Robin Revilla Y su Grupo Maravilla Con todos sus éxitos, así como los viste en televisión Robin Revilla Y su Grupo Maravilla Grupo Maravilla Y si creías que habías visto y escuchado todo Te equivocas porque llegan Por primera vez a la Unión Americana El Grupo Los Caracoles De Veracruz, México Por primera vez en Estados Unidos Llegan a Granville Los Caracoles Y además el sonido más taquillero de la Unión Americana Sonido Son Cubanei Sonido Gengere De Ciudad Nesa Sonido Alcón Llega Sonido Arenche Y Mario Bautista Sonido Peque Sam Recuerda Furia Disco Nightclub presenta Ante Civic Center Viernes 4 de Noviembre Todo confirmado Busca tus boletos ya En Restaurante Los Potreros Patrocinador oficial De Lauren, Sur Carolina La página de Internet Más visitada en toda la Unión Americana www.produccionesalexander.com Ay que la traigo bien